Buenos días, a continuación les presentamos un breve resumen de los hechos ocurridos en el sector del lago de Yojoa. ¡Comenzamos! En un lugar montañoso del municipio de Santa Cruz de Yojoa, más de 40 personas se habían alojado en unas tierras que supuestamente tienen dueño. Así nos explica la policía Rodríguez, portavoz de la UMED 13. Y al mostrarles toda la documentación correspondiente, se fueron aproximadamente unas 40 personas. En horas de la noche, un accidente se registró a la altura de la recta de Yojoa, donde un motociclista impactó contra un bus rapidito, perdiendo la vida de manera inmediata. Este, en vida respondía al nombre de Francisco Anselmo Amaya, originario de Santa Cruz de Yojoa y residente en la aldea El Zapote. Al lugar, se hizo presente policías de carretera para resguardar la zona y familiares que lamentaban la pérdida de su ser querido. Estos son los hechos más relevantes ocurridos en el cono sur del departamento de Cortés y municipios aledaños. En cámara y edición Karen Sierra, soy Pablo Chavarría, para Habla.